Tantos años que a mi pueblo soporta la desgracia de ser gobernado por un puñal de hijos de puta que se adueñaron. Tantos años que a mi pueblo soporta la desgracia de ser gobernado por un puñal de hijos de puta que se adueñaron. Tantos años que a mi pueblo soporta la desgracia de ser gobernado por un puñal de hijos de puta que se adueñaron. Tantos años que a mi pueblo soporta la desgracia de ser gobernado por un puñal de hijos de puta que se adueñaron. Tantos años que a mi pueblo soporta la desgracia de ser gobernado por un puñal de hijos de puta que se adueñaron. Tantos años que a mi pueblo soporta la desgracia de ser gobernado por un puñal de hijos de puta que se adueñaron. Tantos años que a mi pueblo soporta la desgracia de ser gobernado por un puñal de hijos de puta que se adueñaron.